Shorts, cortos, la imagen que tiene YouTube en cuanto a copiar lo que hace TikTok, los verticales cortos, que pueden ser de 15 segundos, de 30 segundos, y eso que tiene que ver con tu empresa, conmigo, con Marketing Business to Business. Bueno, pues te voy a contar una experiencia que he tenido esta misma semana haciendo pruebas, porque hacemos laboratorio, lo hago bastante, con esto de los Shorts. Y francamente, algunos tips te podré dar, y creo que es un canal interesante, puesto que lo está potenciando ahora mismo YouTube, con aquello del copiar y no quedarse atrás, que si ahora funciona en TikTok, lo hace Instagram, también YouTube, y si luego funciona algo en Instagram, lo hace YouTube, lo hace hasta LinkedIn. Entramos en materia, mi nombre es Juanjo Amengual y hablamos de Marketing de Empresa a Empresa, Business tu Business, B2B, B2B, como quieras llamarlo. Hablamos de Shorts y de otros temas. Bienvenido. Ya sabéis que hablamos de muchos temas en este podcast. Me ha llamado la atención, hablando de las estrategias y tácticas de Marketing B2B, que hacía tiempo que no hacía campañas de información en LinkedIn y mentoría de LinkedInTutorial.es, y no lo hacía en... Sí tengo algo en Google Ads, etcétera, etcétera, pero no lo hacía LinkedIn. Hacía tiempo que no hacía campañas para mí mismo o para nuestro servicio en B2Blink.es, en LinkedInTutorial. Pero lo hemos probado esta semana y qué sorpresa. Nos han tumbado dos o tres anuncios porque salía la palabra... Sí, la palabra LinkedIn. Es curioso, ¿no? Que quieras hacer una formación, una mentoría o hables de LinkedIn porque gestionamos redes para LinkedIn. Yo qué sé, tienes que decir LinkedIn de algún modo. No vas a decir la red social esa con el logo azul. Bueno, pues lo tumban los mismos de LinkedIn. Ya paso con Google Ads, que no quieren marcas comerciales, y también me llama la atención que los propios de LinkedIn pues hayan hecho este... Bueno, te tumben para atrás si quieres poner su marca comercial en formación de su red social o en potenciación de su red social para empresas. Es una cosa que me ha llamado la atención y quería exponeroslas. Bueno, vamos a hablar de los shorts, que para eso hemos marcado este podcast como tal. Y por qué algo tan concreto, tan sencillo, tan rápido, tan aparentemente insulso para el marketing B2B como son los shorts, tienen hoy nombre de capítulo en este podcast. Lo verás enseguida. LinkedIn Tutorial. Lanza tu marca a otro nivel. Posiciona y destaca tus perfiles en LinkedIn. Social Selling B2B. LinkedInTutorial.es con Juanjo Amengual. No hay mejor forma de aprender algo y de poder implantarlo al resto de empresas cuando eres consultor que probándolo uno mismo. Ya sabéis que disponemos de un canal, puedes acceder a él buscando Juanjo Amengual en YouTube o poniendo plandeenfoque.com, porque a mí me gusta usar dominios para redireccionar, que mnemotécnicamente funcionan bien, como ahora mismo me acuerdo, no os diría el nombre del canal, youtube.com barra C barra Juanjo Amengual, que creo que no es ese. Y si lo fuera, es más largo que un día sin pan, con lo cual, dominio redireccionado y mnemotécnicamente, te acuerdas, plandeenfoque.com. Bueno, pues decía que no hay mejor forma de poder enseñar, implantar, implementar, que haciendo laboratorio con uno mismo. Y así lo hice hace ya tres años y medio, cuatro, con el canal de YouTube, que me ha dado bastantes sorpresas en B2B, muchos clientes acceden a mí, porque han visto un vídeo mío, porque YouTube me los posiciona y a la par también Google, aunque de esto hemos hablado en capítulos anteriores en otro podcast, que puedes ver en este mismo canal que estás escuchando estos podcasts. Hoy hablamos de los shorts. Yo prácticamente no le prestaba mucha atención porque uno va visualizando desde el móvil o desde el ordenador de sobremesa y, bueno, ve esos verticales y dices, bueno, son cortos, largos. Luego vi uno de Marvidal, que yo lo sigo personalmente. Bueno, pues de repente ves alguno, tal. Y dije, oye, ¿por qué no me pongo a hacer shorts para probar exactamente si esto, bueno, si esto puntúa dentro de lo que es la imaginería de YouTube a la hora de enseñar cosas y potenciarlas? Me informé algo y, bueno, por cosas que he ido viendo, parece ser que sí, que como ahora la estrategia es hacer lo que otras redes sociales, pues funciona, lo que no funciona en otras redes sociales, copiarlo, pues YouTube decidió poner esto de los shorts, que son una especie de vídeos pensados en vertical, aunque luego si lo ves en sobremesa lo vas a ver en formato horizontal con la franja esta de en medio, que es horrorosa, y de una manera rápida, porque por eso está pensado, porque son cortos, puedes hacer 15 segundos, 30 segundos, creo que incluso un minuto y ¡pam!, lo publicas, dicho y hecho. Al estilo de TikTok, sin todas las posibilidades que tiene TikTok de cantidades enormes ingentes de música, de logotipos, de gifs, de parches, de figuritas, todo lo divertido que pueda tener esa red social, que YouTube todavía lo está implementando, pero sí puedes poner, por ejemplo, un titular, ponerle una caja a sombras, puedes hacer algunas cosillas en ese short. Lo que me ha gustado es la inmediatez. Lo haces desde el móvil, grabas lo que quieras, la publicas, lo subes y ¡pam! En breve, cómo tener un email que realmente funcione. Primero, una introducción que enfoque el resultado. Segundo, una llamada a la acción. Tercero, una foto que explique ese resultado. Cuarto, cuatro puntos de lo mejor que hace ese resultado. Y por último, o de nuevo, una llamada a la acción. Una de las mejores estrategias para no bajar precio es darle valor y ser diferente. O eres diferente o eres barato. Mejor siempre ser diferente. Darle valor es ponerle más atributos al producto. Intentar no bajar el precio. ¿Quieres destacar? Tienes que ser diferente y auténtico. No hagas lo que hacen todos. Se huele a distancia todo lo artificial, guiones establecidos, copy and paste. No lo hagas, sea algo natural. Por ejemplo, yo te hablo desde la montaña. He ido a pasear a mi perra esta mañana. Hablo así. ¿Cómo puedes evitar las bajas de tus clientes? De una manera muy fácil. Mira, según la Fundación Rockefeller, el 68% de los clientes se van porque le da la sensación de que no te preocupas por ellos. E-mail, llamadas... Una cosa curiosa que he visto es que YouTube lo etiqueta. Y además lo hace automáticamente. Luego, por supuesto, lo que yo he hecho desde el ordenador de sobremesa ha sido poner la descripción, poner etiquetas... Bueno, trabajarme un poquito el SEO detrás de lo que es simplemente subir un vídeo y poner un titular. De eso hablamos en el podcast anterior que hablábamos de YouTube. Y si quieres saber más sobre YouTube en youtubemarketing.es encontrarás los recursos y los canales mediante los cuales yo, por lo menos, he aprendido y te recomiendo. Dicho esto, ¿qué pasó con los shorts? Bueno, habitualmente cuando lanzas un vídeo, pues... Primer día 50 a 100 visualizaciones... Oye, que uno no es el Rubius, ni uno es... Bueno, ni Romo Alphonse, ni estos que pues tienen miles, cientos de miles de seguidores, quiero decir. Entonces, bueno, pues humildemente, pues uno lanza un canal como los canales humildes que voy lanzando también, el resto de empresas y que se van posicionando en Google y en YouTube a la semana. Son trabajitos que funcionan bien en posicionamiento, creedme. Decía que, bueno, que habitualmente un vídeo normal, pues 50, 100 visualizaciones en un día, en dos días, en tres, cuatro, en cinco... Empecé con esto de los shorts, que por supuesto tienes una técnica y luego te cuento algunas de las cosas que he leído y que he oído y que he implantado en mi mismo canal. Y dije, bueno, lo de los shorts tiene que ser con frecuencia, porque a YouTube le mola la frecuencia. 15 segundos al día, ¿quién no tiene algo que contar en 15 segundos? Con lo cual, vamos a llenar de shorts durante una semana el canal y que, sobre todo que YouTube lo vaya enseñando y lo vaya proponiendo a todo aquel que abra este canal que es YouTube, ¿no? Entonces YouTube te hace el curro, te lo trabaja por ti, no tienes que hacer nada. Tú únicamente tienes que grabar 15 segundos de algo. Poner un titular, y lanzarlo. Como decía, me ha llamado la atención que si la media antes era de 50, 60, 70, que luego estos vídeos algunos se potencian y al año algunos tienen 100.000 y algunos tienen pues esos 50, 60, 70. No hay que frustrarse en eso. Hay vídeos buenos que se colocan y vídeos que YouTube no entiende que son buenos o que la gente no los ve porque no son buenos, más francamente. Entonces con los shorts lo que sucede es que, como quiere potenciar este nuevo formato, lo enseña mucho. O sea, lo enseña por todos a gente afín teóricamente. Yo hablo de marketing en mi canal, pero si hablas de cachorros o si hablas de religión o si hablas de política o si hablas de juegos o lo que quieras, pues supongo que lo va adaptando y lo va enseñando a gente que tiene ese perfil. Pues lo cierto es que el resultado ha sido espectacular. Te das cuenta enseguida cuando en una hora, solo en una hora, consigues lo que en una semana un vídeo normal en visualizaciones. Porque hay poca gente haciendo shorts y esa es una gran oportunidad. Las oportunidades vienen cuando acaban de lanzar o quieren hacer algo que rompa la competencia o acaban de lanzar un nuevo formato. El primero, como en la ola de surf, cuando coges la ola de surf la tienes que coger cuando empieza a crecer y no cuando rompe. Entonces la idea es que, fijaros bien lo que os digo, en una hora cualquier short puede llegar a la visualización de una semana o dos semanas de cualquier vídeo. Es verdad que tienen, creo, una duración efímera, pero os lo contaré en futuros podcasts. Para mí, los shorts me han hecho ganar visualizaciones, suscriptores y he llegado a muchísima más gente. Estoy hablando de que, bueno, un 700% más que cualquier otro vídeo, tan solo en unas horas. ¿Qué pasará en un futuro con los shorts? ¿Qué pasará con esos vídeos? Bueno, lo cierto es que es pronto para decirlo, pero si seguís conectados en este canal en un futuro, os iré contando porque tengo, la verdad, tengo interés en saber qué pasará. Porque se me había ocurrido y alguien, algún colega comentó, oye, y si haces un canal de LinkedIn o de Marketing B2B en TikTok, hazlo en TikTok, hazlo en TikTok. Bueno, yo tengo uno, pero ahí la verdad, pongo a mi perra y no creo que sea. Pero no es verdad que en TikTok empieza a haber cosas que no son bailes. Entonces con los shorts lo que sucede es que con poco tiempo, en poco tiempo, llegas a un montón de gente afín teóricamente a la temática que tratas. Y eso, Juanjo, ¿de qué va? ¿Qué va conmigo esto? Consultoría y mentoría en marketing. Juanjoamengual.es Pues va que si tú tienes cualquier producto, ¿por qué no enseñar en 15 segundos cualquier producto? Pruébalo. Solo se trata de hacer diariamente, o cada dos días, si quieres hacer una frecuencia un poco alta, pues una explicación del mismo para que la gente lo vaya viendo. Tanto si eres abogado como si pues puentes aires acondicionados, si quieres enseñar alguna cosa o no. A ver, la estrategia de contenidos, no todo el mundo puede estar en todos los canales. Quiero decir, esto había que hacer primero una estrategia, que esa gente como yo, nos dedicamos a eso, ¿no? Al qué. Luego ya el cómo, que es de lo que hablo hoy, es muy bonito, pero lo que no podemos hacer es vender tornillos pues en Twitter, por decir algo. O sí, ¿eh? No lo sé, no lo ha analizado, francamente. Pero insisto, el primero es el qué. Ladrillos aparte, lo único que me permito deciros es que es un canal que está en eclosión, por lo menos ahora desde el momento en el que os estoy hablando y que es una oportunidad, ladrillos aparte digo, para que vean tu producto, tu servicio o lo que tienes que contarle a tu potencial cliente, al interesado en tu temática, etcétera, etcétera. Lo que mi experiencia con los shorts, además, o sea, el primer punto es tener una estrategia de contenidos. ¿Qué voy a contar? Hacer un unboxing, hacer un, bueno, pues cómo se hace o explicar algún tema o simplemente, pues yo no sé, oye, si eres fisioterapeuta, como otro había un canal bastante interesante de un fisio que lo hacía bastante bien y además lo estaba rompiendo. Incluso se ha, se ha metido a hacer shorts, lo vi el otro día. Os diría al canal, pero no lo recuerdo porque ahora mismo, pues con eso de que me obligo a hacer estas cosas, pues me pillas paseando, francamente. ¿Cómo habéis podido ir con los perros que están detrás? Bueno, decía que, tengo claro lo que os voy a contar, que es que mi experiencia con esta semana de los shorts, que podéis ver además en, no sé si desde el canal se pueden ver, pero lo voy a implementar para que se vean si lo deja YouTube. En cualquier caso, puede ser una estrategia en B2B, en Business to Business, ¿vale? Para todos aquellos puristas que me decís que B2B, está mal dicho, B2B, pues los shorts es una buena oportunidad. De hecho, hay una cosa que me ha llamado la atención. De repente, pues, ¿vale? Pues tenían 50 en una hora, 60 visualizaciones, con sus likes pertinentes proporcionales, que si algún dislike, por supuesto, algún hater que se pone a decir, claro, 15 segundos, qué vas a decir. No puedes explicar un tratado de mecánica cuántica. Tienes que decir algo pues muy sencillo, muy escueto, que obviamente no puede ser tan específico como uno quisiera y todo tiene sus peros y sus contras. Pero ya está el hater mononeuronal de turno que no tiene otra cosa a contestar eso. Eso siempre te lo vas a encontrar y eso nos afecta a los que generamos contenido y estamos, creo, bueno, si seguimos es porque estamos habituados a gente estúpida. Lo cierto es que llamaba la atención eso, que son 50, 60, 70 visualizaciones, bien, de repente pues ves uno que tiene 500 visualizaciones al cabo de tres días, muy bien, pero el otro día hice uno, de verdad, hice uno que además lo hice, fue bastante esporádico porque abrí la puerta de casa y había un sobre y me llamó la atención lo del marketing de buzoneo antiguo, ¿no? Un sobre y además dentro del sobre había, pues estaba dentro de una bolsa de plástico bien cerrada, o sea, invitaba a abrirlo, estaba muy currado, lo abrí de hecho, os lo cuento luego, ¿vale? Sigo el hilo. Entonces ahí salía mi perra en ese vídeo y como encontré original la manera old style de hacer marketing y en este caso marketing inmobiliario, pues bueno, pues grabé esa performance, digo, bueno, vuelvo a abrir la puerta, veo el sobre, muy bien hecho, en el suelo, la perra, y explico que esto, pues aunque sea marketing antiguaya, pues sigue funcionando y que hay que hacer las cosas diferentes para captar la atención del mercado, como siempre. Lo subí, lo llamé creo que marketing old style o algo así, qué curiosidad, al cabo de unas horas, 200, al día siguiente, 1500 visualizaciones, creo que 200 likes o algo así, y sigue subiendo. Me metí dentro del, bueno, del back office de ese vídeo para poner la descripción y poner todo lo pertinente para ver, no entendía por qué, quiero decir, un vídeo de 15 segundos, por qué este sí y los otros no. Y me fijé que en etiquetas YouTube, las había puesto, yo no, había puesto pet, mascota. Entonces caí en la, no sé si es así, pero, o sea que YouTube ha detectado que hay un perro, o una perra en mi caso, y ha puesto la etiqueta mascota, y lo está enseñando a gente que le gustan los perros, porque es que sale mi perra. Entonces lo ha quintuplicado en cuanto a visualizaciones, vamos, que lo ha entregado a un montón de audiencia, que posiblemente, como el tema tampoco era muy técnico, les ha gustado, pues, que abras la puerta, que haya un sobre, que hablas de marketing, y que paralelamente, y de manera, bueno, pues, de manera que acompaña, sale una perrita, ¿vale? Una perrita salchicha que tengo, se llama Cuca, muy mona y tal, ¿vale? Pues luego caí en la, caí en la, bueno, pues me di cuenta de que efectivamente, qué tontería, si pones un perro, YouTube detecta que hay un perro, le pone la etiqueta y lo enseña a los amantes de los perros. Y eso es otro tip que me llamó la atención. Dos conclusiones de este podcast, que puedes ver en el canal de vídeo también, son, haz las cosas diferentes, pon una estrategia, usa canales nuevos, Pinterest, haz pruebas, y mira, mídelas, mira qué está convirtiendo y qué no. Porque así hoy se pueden hacer pruebas de laboratorio, por supuesto, los experimentos con gaseosa, nada de empezar a gastar pasta, etcétera, etcétera. Pero bueno, quería contaros esto de los shorts porque creo que es una excelente oportunidad y muy fresca de llamar la atención del mercado. Si tienes algo que comentarme, por supuesto, lo puedes hacer aquí abajo. En otro orden de cosas, te comento y cambiamos este tema de este podcast. Dejamos los shorts para otro lado y os iré contando. Prometido, es deuda. ¿Cómo vender? Estrategias y tácticas de marketing B2B con Juanjo Amengual. Es curioso que una de las cosas que nos ha sucedido es que de repente alguna empresa, tres concretamente, se han interesado en formación presencial para sus comerciales. Quiero decir con ello que nosotros tenemos un programa de capacitación comercial en el cual formamos a los comerciales para que entren un poco en el mundo o se introduzcan más todavía en el mundo digital de lo que es la venta, el seguimiento, el cross-selling, usando no solamente su voz y sus pies, se me está quebrando la voz, sino también sus llamadas de teléfono ni su email, sino también otras técnicas como pueden ser LinkedIn, por ejemplo. Pues de esa manera hemos hecho este programa de capacitación. Lo que me ha llamado la atención del mismo, que ya lo teníamos, es una formación semipresencial de un día, cinco, seis o siete horas, donde se establecen el qué, estrategias, el producto, el tipo de cliente que es, cómo usar LinkedIn para llegar a ese tipo de cliente o una estrategia de contenidos para que realmente nos vean, etcétera, etcétera. Todo ello acompañado por un seguimiento, como no puede ser de otra manera, este sí ya remoto, personalizado uno a uno. Me llama la atención que vuelva otra vez a la palestra el comercial como punta de lanza en el marketing B2B. Y realmente pienso y he pensado, hablando con estas tres empresas, que efectivamente hay en estos momentos, el comercial todavía tiene cierto sesgo analógico. No entiende lo que es LinkedIn, ve a algunos haciendo contenidos en LinkedIn, quiere emular a esos pseudo influencers que hablan de cosas en LinkedIn y a veces oye, uno vende tornillos o vende coches o vende yo que sé, y no tiene mucho que contar en su estrategia de contenidos. O sea, sí lo tiene, pero no es algo que interese a todo el mundo. Entonces, ni puedo hacer parrafadas enormes porque quien va a comprar, pues no tiene tiempo de leer. Pues esta es una formación semipresencial que hemos lanzado, que podéis ver en B2Blink.es en el formato de cursos y capacitación comercial. Lo que llama la atención es que las empresas vuelvan otra vez a usar, y lo caso con el bufoneo de antes, el marketing tradicional como punta de lanza en su estrategia. Vale, era de prever y ya sabéis que hablo muchas veces que en B2B, en B2B, pues los canales habituales son a veces los tradicionales, no tiene que ser todo digitalizado, pero hay que usarlo con mesura y adecuado a cada sector, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues hemos hablado de los shorts, hemos hablado un poquito de campañas en LinkedIn que no aceptan la palabra LinkedIn. Estamos hablando también ahora de marketing buzoneo, del tradicional, que sigue siendo efectivo en muchos casos, porque no en el inmobiliario, y me queda hablar de la chapuza del mes, etcétera, etcétera. Y es lo que os cuento ahora. ¿Qué están haciendo realmente con vuestro dinero? Lo que sucede a veces cuando ves ciertas cosas en mi ciudad, en mi comunidad autónoma, os hablo de España, bueno, pues resulta que los políticos cuando en vez de, quieren ayudar a los comerciantes tradicionales, lo cual está muy bien, pero, claro, en vez de hacerlo, pues de la manera que tocaría hacer, ¿no? Si tú fueras un comercio tradicional, pues voy a hacer una pregunta. ¿Qué te gustaría? ¿Que te regalara un sellito? ¿Un sellito que ponga soy chachi o emblemático? ¿O te gustaría que te pusiera a tu cargo un profesional en Google Ads, en Facebook Ads y que tú solo tengas que pagar la publicidad, por ejemplo, o no hacerla tú, porque esto está visto que a gente a veces le cuesta, y es verdad, pues pasar del modo tradicional al modo de e-commerce o digital. No, no, ayudar realmente al comercio tradicional. Oye, pues yo como entidad pública que gestione el dinero de tus impuestos, te voy a poner un profesional que te haga anuncios para llevar gente y que te haga un plan real, no un plan como si fueras una multinacional, ni chorradas de influencing, o sí. Pues no. Lo más fácil y cómodo es coger el dinero del contribuyente, enchufar a amigos de partido en una entidad que gestione eso, llenarla, para que cueste ocho o nueve millones de euros al año, llenarla de gente, de mucha gente, una gente, un montón de gente, hacer cursos, chorras de cuatro influencers, de cómo hacer esto, de que toda la gente aplaudiendo, pero el comercio tradicional, darle de lado. Ah, eso sí, darle un sello. Esto es lo que han hecho. En mi ciudad, que existe esa entidad que hace eso, Activa se llama, pues han creado, y los periódicos han hecho un bombo y platillo de eso, y la gente dice, ostras, qué guay, están haciendo algo por el comercio tradicional que se está hundiendo. Un sello de comercio emblemático. ¿En qué consiste esto? Bueno, según el político de turno en ciernes, dice que con esto los turistas y el público nacional va a ir a las tiendas. O sea, tú pones un sello que ponga soy comercio emblemático, previamente tiene que haber pasado por dos o tres funcionarios para certificarte como comercio emblemático, y ya entras en un directorio de una página web que se llama, evidentemente, comercio emblemático, donde, a saber si va a ir gente o no, a saber si va a ir gente o no a esa web, esa es otra historia, porque evidentemente todo eso luego no lo dotan de tráfico. O sea, tiene una web ahí olvidada que pone comercio emblemático, donde hay cientos, decenas de comercios mal dispuestos, y ya tú vas a buscar si quieres, que por supuesto muchos no tienen ni web, y ya si sabes dónde están. Con la calle, literalmente, como si fuera postal. Con la calle, el número de calle y número de teléfono del siglo XIX. Bueno, XX. Pero nada de llevar tráfico, nada de llevar tráfico a esa web, ni de usar Google Maps para el turista o para el nacional que vaya a eso. No, no, eso es demasiado moderno para ellos. Un sello, una web del siglo XIX, XX, perdón, y ya si el turista te encuentra, que si te busca, un directorio del siglo XVIII. Y con eso ya tenemos portada para el periódico, y evidentemente los 30 o 40 comercios que se... Pobrecitos que se apuntan a la foto, porque bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir que no. Me ponen un sello, me ponen un directorio y se creen que ya en esa web va a ir, que hagas una web como Amazon, ¿no? Y en eso se gastan el dinero. Me gustaría saber cuánto ha costado eso. Lo triste es que, no, no, te tengo que certificar como comercio emblemático, y luego estarás en una web. Y ya está, ya has cumplido con tu parte digital, ya te has digitalizado, estás en un directorio magnífico, escondido allá en la página 1834, que seguro te encuentra todo el mundo, donde además no tienes ni web, ni tienes Google Maps, ni nada, donde puedan acercarse a comprar, ni por supuesto una commerce donde puedan comprar en remoto, ni cuando busco tu producto te encuentro ni en Google, ni en YouTube, ni en ningún sitio. Pero eso sí, el sello para la foto ya te lo han dado. Y además, es que lo has pagado tú. Amigos, amigas, que paséis un feliz día, tarde o noche. Nos vemos en el próximo capítulo de este podcast, que habla de un montón de cosas de marketing, e intentando enfocar en B2B. Un saludo de Juan Jameguan. Hasta la próxima.